Shalom, bienvenidos a todos. Pues, vemos aquí habla Raza Alonso Tseferri, reportando para la Sociedad de León de la Tríoda de Judá. Continúa siendo sábado, julio 30, 2016. Estamos en la lectura semanal Rastafarinu 41, titulada Finez. Ahora lo que vamos a hacer para esta presentación es, pues, comunicar los significados que, pues, nos aportan dentro del diccionario metafísico de la Biblia. Mencionamos que las traducciones van a ser algo improvisadas. Y pensamos, pues, repasar el significado metafísico de, vamos aquí, Balak, Balam, Midian o Madian y Finjas. Empecemos con Finjas, Oracle, Oráculo, Mount of Prophecy, Boca de Profecía, Boca de la Serpiente, Boca de Brasa, Ahora, cara embrazada, cara como color brasa, dice, augaz, valiente, quizás atrevido y no avergonzado. No tiene caso comunicar sus relaciones. Es decir, que, bueno, es hijo de Eleazar, el nieto de Arón. Referencia a Éxodo, capítulo 6, versículo 25. Y tenemos otra persona identificada como Finjas, es hijo de Elí, el sacerdote, dentro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. Y, tercer referencia, padre de Eleazar, un levita, quien regresó del cautiverio de Babilonia. Referencia a Éxodo, capítulo 8, versículo 33. Vemos aquí, dice, significado metafísico. Espiritual, revelación o revelación espiritual y el poder. Es en referencia al oráculo, a la boca de la profecía, boca que habla profecía. Lo es necesario para que los pensamientos, los cuales son, los cuales están despertando a la revelación espiritual y fuerza, que sean disciplinados y dirigidos inteligentemente en todos sus caminos. Si ellos se convierten, se empiezan a convertir en exaltarse, en el levantarse. Es decir, levantarse en orgullo espiritual o que se transformen o se conviertan en egoísmo, en propio interés y actúen en puramente bases materiales, porque escuchando al sentido extranjero o el sentido de por fuera, o escuchando a sabiduría del sentido exterior, la boca de la serpiente. Ellos se transforman o se convierten, they become all that is signified. Entonces se convierten todo lo que es significado por boca de brasa. Y brasa, pues nosotros podemos agregar que es un color que representa juicio. Y así es como finaliza. La verdad no entendí. Dirigidos inteligentemente en todos sus caminos. Si se convierten en... Ah, veo aquí. Entonces pues la primera parte sería la boca de profecía. Cuando la revelación espiritual y el poder del oráculo, boca de profecía, lo es necesario para que los pensamientos que están despertando a revelación espiritual y poder, que sean disciplinados y dirigidos inteligentemente en todos sus caminos. Si se transforman o se convierten en orgullo espiritual o se convierten en egoísmo, propio interés, y actúan en bases puramente materialísticas o del plano material por el escuchar la sabiduría del sentido exterior, debes de un sentido extrasensorial interno, del interior. Entonces podríamos decir que, bajo estas circunstancias, sería la boca de la serpiente, boca del juicio. Ellos se transforman en todo eso que es significado por la boca de la brasa. Ahora, de hecho podríamos decir que tengan cuidado con lo que hablemos, porque cada palabra es un juicio. Ahora nos vamos a dirigir a Balak. Vemos aquí Balak, Balak. Significado metafísicos de la Biblia. Balak, Balak, y en relación a la lectura semanal Rastafari número 41. Fines. Veamos aquí. Dice, ya me lo pasé. Balak. El vaciador, el desperdiciador, el que echa a perder, el devastador y el destructor. Un rey de Moab, quien temía por razón que, por razón de los triunfos o de las victorias de Israel. Él peleó contra Israel y intentó el, como se podría decir, emplear a Bal, a Balam, para maldecir a los hombres o al pueblo de Israel, que quizás de esa forma pueda derrotarlos. El significado metafísico de Balak sería un vacío, nulo, algo nulo, algo inválido, destructivo. El pensamiento desperdiciador, devastador, echar a perder, destruir, que reina sobre la mente carnal, Moab, representado por Moab. Ahora, ¿qué continúa? Balam. Veamos, ¿qué hay que aprender en relación a Balam? Veamos aquí, aquí dice, señor de la gente, destrucción de la gente o del pueblo. Un peregrino, un extranjero, un desconocido. Hijo de Beor, un nativo de Petor en Mesopotamia. Él es, él fue un profeta, un divinador, se podría decir, un adivinador, un brujo, un mago de los midianitas, madianitas. Él fue empleado por Balak, rey de Moab, para maldecir a los irrealitas. Te ves, él obedeció la voz de Yahweh y de Yehová, y los bendició. Referencia a Números, capítulo 22, versículo 5 al capítulo 24, versículo 25. Aunque Balam no podía maldecir a Israel, él daba concilio, o aconsejaba con Balak, el dirigir a los irrealitas a ser idólatras, al idolterio. Los, o sea, aconsejaba con Balak, acerca de dirigir a los irrealitas en pos de idolatría y fornicación. Que ellos puedan, así pues, forsake, que puedan ir en contra de Dios y que puedan ser destruidos. Significancia metafísica. Balam pertenece al senso, al sentido, al sentido mental, al plano del sentido mental dentro del hombre. Él es un extranjero. En cuanto acercas a un verdadero irrealita. O, él es un extranjero, de acuerdo, de acuerdo, la conciencia de un verdadero irrealita. De todos modos se representa eso en nuestra, en nuestra, en nuestra, en nuestra contencia. El sentido natural, lo cual, aunque siempre compitiendo, o en conflicto, o peleando, para el ascender, para la ascendencia, para elevar, y disierne, o hace discernir, o juzga, la superioridad del espíritu. Y no puede pelear, abiertamente, en contra de la verdad. O sea que, aunque siempre está batallando, siempre está peleando, con el sentido natural que es representado por Median. Siempre busca para el ascender, para el elevarse, para llegar más arriba. Y es capaz de discernir, o de juzgar, la superioridad del espíritu. Y no puede pelear abiertamente en contra de la verdad. Este discernimiento, o este dividir, este juzgar correctamente de Balaam, representa, aunque siendo del hombre, del senso, del sentido del hombre, y, pues, obteniendo, no más alto que, no más alto en su propia expresión, que la fase de lo físico, lo cual es gobernado por la mente del sentido, es, es decepción, es engaño. Busca, en formas o maneras, sútiles, el hacer menos, el adulterar, y el destruir, los pensamientos del israelita, los cuales son continuamente, los cuales continuamente están peleando, luchando, para ganar una más perfecta comprensión, o realización, y expresión de la verdad. Al final, o en el final, todos, todos los sentidos, in the end, en el final, all of the sense is, todo el sentido es superado, y su poder es discernido, y elevado a, a un plano de actividad más alto. Los moabitas, o los de Moab, y los midianitas, fueron derrotados, y Balaam, quien estaba peleando con ellos, contra los, contra los hebreos, fue derrotado, fue, pues, aniquilado. Ahora, quien nos hace falta, creo que nos hace falta uno más, midian, o madian, no estoy seguro, como sería en el español, midian, para finalizar aquí. Aquí, significado, o diccionario metafísico de la Biblia, buscamos midian. Aquí, aquí está, midian. El gobierno, el juicio, la regla, el subjugation, el sujetar, el hacer sujeto, es decir, como influencia, o reino, reinar sobre. El, la contencia, el pelear, el contender, el luchar, el estar pidiendo, o haciendo, como sea, apelación, se podría decir, el conflicto y contención. Dice, el cuarto hijo mencionado de Abraham, por parte de su segunda esposa, Keturah, referencia a Génesis 25, versículo 2, de quien vienen los midianitas, midianitas, de quien son descendientes. Moisés fue a la tierra de Median, de Median, y allí habitó cuando él huyó de Faraón, rey de Egipto. Referencia a Éxodo, capítulo 2, versículo 15. Ahora, significancia metafísica. Midian pertenece a la regla, al gobierno. Un cierto, un cierto sentido del dominio en la conciencia, el cual viene de, el cual se lleva a cabo por la unión de Abraham, y dice aquí, la primera actividad de la fe en el humano, o en la conciencia del humano, y Keturah, lo cual es una fase del alma en la conciencia, la cual, aunque todavía en el sentido, aspiran para cosas más altas para el cuerpo. Vean Keturah, este sentido de dominio, mientras, o aunque incluye, aunque él incluye, y es, pues, fundado, aterrizado en un grado de discriminación y entendimiento, es decir, juicio, incluso de Dios, y de las cosas más altas, está lleno de contención, y pelea, de lucha, de conflicto. No es espiritual, pero es opuesto a la verdadera verdad, o al real, a la real verdad espiritual. Los Madianitas, o los Midianites, descienden de Midian, Madian, fueron enemigos de los israelitas. Ellos representan los pensamientos de conflicto, también el juicio y la discriminación en la conciencia del sentido. El juicio de los sentidos, de acuerdo a las apariencias exteriores, que producen pensamientos discordantes, producen celos y cosas de esta naturaleza. Veamos aquí, Midianitas, vamos a incluir Midianitas, perteneciendo a Midian. Descendientes de Midian, hijos de Abraham por Keturah, y habitantes de la tierra de Midian. Referencia a Génesis, capítulo 37, versículo 28, y Números, capítulo 31, versículo 1. Significancia metafísica, discriminación al juicio en el sentido de la conciencia, también lucha, o conflicto y contención. En jueces 7, los oprimidores son representados por los Midianitas, significando conflicto. Los hijos de Israel no habían completamente obedecido el mandamiento. No sé, no harán ustedes, a ustedes mismos, imágenes falsas, o no sé cómo, imágenes, vamos a tener que buscar la referencia en las escrituras porque no sabría traducir esa palabra. Libro del Éxodo, capítulo 20, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo. Bueno, pues, creo que no ayudó mucho, pero continuamos. O sea, pues, los hijos de Israel no obedecieron ese mandamiento. Ellos no eran suficientes fuertes, no eran los suficientes fuertes para tenerse calmados y permitir o dejar que el poder divino de la imaginación o del hacer imagen que haga su obra perfecta. Ellos trataron de irse adelante del Señor con falsas imágenes, falsos estándares, los cuales establecieron. Esto resultó en el conflicto, en la pelea, en la lucha de ambos, de ambos el alma y el ambiente. O dentro y por fuera, en el interior del ser y en el exterior. Demasiada gente, o si mucha gente, demasiada gente. No hay más, para demasiada gente, para mucha gente, no hay otro enemigo que sea más difícil de eliminar que la contención, que el conflicto. Y me atrevo a decir que esto quizás se refiere al conflicto de la carne y el alma. Bueno, pues, discusiones o alegatas, conflictos muy insignificantes, celos, pensamientos no de caridad. How they come back again, y cómo regresan una y otra vez. Y no nos podemos deshacer de ellos. Es decir, ni tampoco pueden ellos jamás ser superados, excepto a través del amor divino. La mente que es en Cristo Jesús. ¿Quién, cuando Él es obedecido o se da reverencia a Él? O no, 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 no. Dice, mientras, cuando lo odiaron. O le demostraron rigor. Él no demostró rigor. O no dio para atrás. Cuando Él sufrió. Él no amenazó. Pero se entregó a Él mismo, a Él quien juzga justo juicio. Que juzga correctamente. Es decir, al Dios Todopoderoso. La contencia o la lucha, el conflicto y la contención debe ser puesta completamente fuera de nuestras vidas. Antes de que podamos poseer completamente o enteramente la tierra de promesa. Nosotros debemos de aniquilar o golpear o derrotar a los medianitas. Así como un hombre. Impersonal evil. Maldad impersonal. Y que, aunque, así como algo que nunca, y clamarlo como ser algo que nunca fue, que no es y nunca ha sido y nunca será. Bueno, estos son, hicimos lo mejor que pudimos. Son las significancias, de acuerdo, bueno, las significancias de Balak, de Midian, de los medianitos. O Miriam, Midianites, de Balak, de Balam y de Finjas. Fines, de acuerdo al diccionario metafísico de la Biblia. Pues, pausamos y, ¿acaso se alcanza a ver o no? Bueno, da igual. Shalom. Gracias.